Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Alpha Squad Este, traigo buenas noticias Para quien no me conozca, soy Ender98 O ID Ender, o Ender como me conozcan Uno de los miembros de Alpha Squad Y pues tenemos buenas noticias porque después de casi un año El canal lo hemos vuelto a recuperar Ya hemos obtenido otra vez el acceso a él Y hemos puesto todos los videos en público nuevamente Y esperamos volver a subir contenido Pero aún no sabemos qué contenido subir, ¿no? Ya me puse en contacto con... Porque yo, bueno, les voy a explicar a ser completos Hace un tiempo hubo unos problemillas entre el Squad Entre el Hattie y yo, bla, bla Y pues el canal pues se perdió de tanta... Yo creo que algo pasó como que tanta gente quiso acceder O no sé, estuvo algo muy raro Y el canal se bloqueó y no se podía acceder a él Y se perdió todo el canal contenido, por así decirlo Y nadie podía acceder a él Después pues envié yo hace como 11 meses Envié un correo intentando recuperarlo Y me dijeron que Hattie también, los demás también Y pues finalmente después de 11 meses Me acaba de llegar el correo diciendo que el canal ya está libre otra vez Y se puede volver a usar, ¿no? Me envió un mensaje ya a Hasbic diciendo que ya teníamos acceso otra vez al canal Y a otros miembros también del Alpha Squad Que a ver qué hacemos con él y vamos a ponernos de acuerdo Para ver qué es subir en este canal, ¿no? Básicamente esa era la razón por la cual se cerró este canal O se perdió el acceso a este canal Por esos motivos, ¿no? Pero ya teníamos otra vez el acceso de vuelta Puse todos los videos en públicos Y algunos videos que estaban en privados de hace mucho tiempo Pues se pusieron en públicos Porque literalmente seleccioné todos Y los puse Así que pues son los que se subieron Fueron como 8 Yo creo que se subieron de una, ¿no? Se publicaron Así que gente Este, también quiero decirles que Pues ya saben que muchos de nosotros Ya no continúan en este mundo Los integrantes que yo recuerdo Era Arch, era Archadoy Era Andrianfire, Marky, Davo, Hasbic, Elías Yo, Mate y otro No recuerdo, perdonen si no recuerdo todos Pero pues fue hace mucho tiempo Y pues muchos de ellos ya no continúan en este tema del UHC Unos sí continúan en los streams Otros no Otros cambiaron de contenido completamente Así que les dejaré, intentaré dejarles una descripción Porque muchos de nosotros sí siguen haciendo contenidos Hasbic y Elías Les dejaré el link aquí Hacen directos en Nemo TV Igual por si quieren watchar ahí Suben Fortnite y Minecraft Y jugo unos HC Marky, pues ya saben Marky y Davo siguen en Twitch Pero ya se dedicaron completamente al Fortnite También dejarles sus links aquí en la descripción Yo sigo jugando una plataforma que se llama Nonolive Que no sé si la conozcan Igual les dejaré el link en la descripción Ahí probablemente en este momento Estoy jugando un tipo de UHC O voy a jugar un UHC y juego Fortnite Así que ahí estoy haciendo directo yo todos los días Así que si quieren seguir teniendo acceso a nuestros directos Pues ahí están Los de Ignó Hasbic y Elías en Nemo Marky y Davo en Twitch Yo sigo en Nonolive Perdón, estoy confundido Y Adrián Fire creo que también sigue haciendo directos en Twitch A veces de Minecraft Así que pues si nos quieren ir a apoyar Dejar un follow Pues aprecio bastante Y sigo haciendo todos nuestros directos En Twitter ya saben Todos estamos igual como en los canales Arroba HasbicMC Arroba Celiaz One Arroba Ender98 Arroba Marque Locura Davo, etcétera No, por si quieren contactar Estén atentos para más noticias Gente de Alpha Squad Ha regresado También me gustaría que dejaran aquí en los comentarios Pues qué tipo de contenido les gustaría Ya si les gustaría que siguiera subiendo de UHC Que pues ya la minoría de nosotros jugamos Yo apenas estoy empezando otra vez yo con el UHC y Hasbic O también algún otro tipo de contenidos De clips random Fortnite, Free Fire Este, cualquier juego que juguemos No sé O lo que ustedes quieran Díganme Pues para ver qué hacemos con este Igual nos vamos a poner de acuerdo Todo el squad Otra vez para ver Qué se va a hacer con este canal Pero intentaremos Traerlos otra vez activos Gracias por ser pacientes Y pues seguir esperando Este canal Seguir aquí Pues apoyándonos Así que pues apoyen a todos Las de las cosas En sus canales de directos Y pues nos vemos En un futuro Con nuevo contenido entre todos Adiós